muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario 3d land y vamos a ir al mundo que nos faltaba bueno al mundo nos faltaba el mundo que nos quedamos que teníamos que entrar más bien faltan nos faltan unos pocos como veis ya me he pillado si fijáis en el mapa ya me he pillado los las moneditas que me faltaban y ya está vale había una que estaba un poquito escondida pero bueno venga pilla la cartita va y si ya me he enterado que si mueves la consola se mueve el dibujo que no pasa nada pero que quiero verlo bien vaya vale muy majete que se la comen los goombas corre mario en verdad no le pasa nada por algún para que le va a dar alguna princesa si alguna no 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 hace nada es que tontería vale a ver por aquí que tenemos vale esto va a ser todo en plan desértico vale pues vamos a darle caña y me da mucha rabia tenerlas así subía vale uy el boomerang vámonos venga dale a ese voy a tener que tirarlo tres veces vaya por dios mira los poquis la cabecita se va a quedar sabes no más que para tocar las narices por aquí que hay porque tiene que haber algo tío o sea es que era obvio aquí va a tener que algo que no no iba a estar eso y para nada bueno no es que si si que si que si que si que si que no es que eran cosas pero acabo de ver la moneda grande así que vamos a hacer así así eh pero tú te crees en mario este tontaco ah espérate 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 ahora sí que se pensaba que me va a quedar sin cogerlo sabes si mira de igual mira los gumbitas si esto está muy bien pero yo que lo que no quiero que pase como otra vez no pensé que iba a poder hacer culazo o algo pero no y para y para y para que está aquí este vale 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 o por si en verdad es otro no no me voy a quejar para ver el que pillas el primero así que no creo que haya por aquí ninguno de por medio así que vamos a ir para adelante que no me fijaron cuál era igual no es el primero y la liamos sabes vale por aquí abajo tiene que haber algo también ah lo puedo coger con el boomerang es curioso porque le da algún va pero aún así me ha dado pero bueno mira no pasa nada si nos va a dar un power up pues oye bien que está vale por aquí a ver ahora lo que se gira que guapo que guapo chaval ja 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 oye se ha molado mucho eh eso no me lo esperaba vale a ver porque me ha quedado un nombre de aquí arriba o algo lo sabía tío lo sabía es que tenía tenía que haberlo qué te hace quedarme aquí todo el rato que no no pasarme hasta de aquí a ver que lo hubiéramos visto con la sombra sabes lo que hemos visto con la sombra directamente pero es que no sé por qué me ha dado en plan de y si ah toma pues a colozo venga bonitas y nos vamos ja 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 vale pues nos queda sólo nos queda sólo la última supongo que estaba por aquí dentro pepe hostia no sé por qué me va a dar que va a estar aquí en un escenario esto así como pequeñito sabes venga bien venga más más todos sabemos que van a ser más enemigos no esto no me puedo pegar vale ve está atento porque por alguna razón creo que la moneda va a estar por aquí en algún lado eh mientras subimos o lo que sea venga fuera rollo que tenga que hacer así darle con el bumerán o alguna movida rara sabes vale aumento todo muy tranquilito madre mía empezáis los rebotes los rebotes y no veas eh míralo 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 mario la madre que te trajo he intentado pillarlo en plan saltando en la pared pero es que me había tirado justo el bumerán le estaba dando el bumerán y se ha quedado así como parado sabes como mario no te pares ahora hijo mío no es el momento vale vale no pasa nada porque estamos aquí al lado sabes pero pero me toca un poco la moral la verdad espérate 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 ahora sí me toca un poco la moral porque ha sido un poco como de gratis pero bueno vale hay que tener cuidado con estas porque luego no veas eh luego empiezan ahí a moverse de un lado para otro no paran por suerte tenemos tenemos otro sabes o sea tenemos uno guardado en el aquí en el inventario digamos pero hay que tener cuidado tío de hecho creo que me voy a quedar por aquí para centrarme en el en lo que tenemos que pillar porque esto de aquí me da un poquito igual a ver es útil pero tampoco me quita el sueño sabes estamos me cago la leche tío pienso llegar eh no 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 eh a ver tengo que pillarlo con el bumerán claramente porque porque no creo que pueda bueno igual puedo saltar directamente a la pared y volver pero pero tiene pinta de que lo tengo que pillar con el bumerán tío y sin embargo estoy ahí con el bumerán y es como que el bumerán no quiere pillarlo tío tío de verdad yo solo quería saltarle encima y pillar el bumerán de verdad es lo único que quiero vale ya está así que no quiero nada más o sea teóricamente con esto podíamos tendríamos que poder pillarlo pero no sé por qué no 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 lo pilla del todo tío venga sal bichete sal quiere salir ya casi me comí todo tú será asqueroso me ha pasado de la vida porque la verdad es que lo de la vida como que me da un poco igual eh a ver que es que lo puedo pillar en un pispas que es que es tontería que esto lo haces así y lo tienes ya pillado sabes te quedas aquí esperando tal y cual no 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 es que ahí no me apoya vale esto hay que pillarlo con el bumerán sí o sí porque eh si no 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 nos apoya no se apoya el mario en la pared y lo único que hace es morir vale vale con lo fácil que sí ya estoy teniendo un tanuki tío un tanuki mapache ya me entendéis bueno quitamos aquí que si no nos da el bumerán vale lo que voy a hacer esta vez es tirarlo así primero saltando a ver si lo pillo y si no tenemos otra oportunidad más abajo tío más que nada para tener dos oportunidades no tener que estar otra vez intentando y intentando y intentando para nada ¿sabes? tío sal ya por favor eres muy lento o sea antes ha salido súper rápido y ahora se va a poner a tardar ¿sabes? venga va que de esta nos la hacemos ya me quedo aquí todo bien que sí que sí que no pasa nada píllalo ahí estamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío pero que es pillarlo es que le pasa por al lado le pasa justo por al lado ¿sabes que os digo? que lo pillo luego fuera de cámara tío no me rayo más ostia pero es que le pasa justo por al lado y no lo pilla tío y todo ha sido porque me ha dado porque me he puesto a hacer el idiota con los pinchos estos y mira podría haber pasado directamente y ya está pero bueno mira como soy tontaco pues soy tontaco y me los como y ya está ahí ya está ese me lo pillo ahí fuera de cámara y ya está no me voy a rayar más porque si no lo voy a llevar aquí toda la vida con con la porquería moneda esa que ya sabemos como se pilla tío que no tiene más simplemente ahí tened más cuidadito y ya está vale supongo que la siguiente moneda va a estar aquí con el cañón ¿verdad? espérate ¿dónde está la moneda? ah no que es que es la última tío que rabia de verdad que es que encima es la última tío olé olé que precisión chaval me da rabia porque es que encima es la última pero bueno la próxima vez que venga el nivel ahí me da tos de repente la próxima vez que venga el nivel lo único que haré será coger esa moneda y ya está la hago fuera de cámara y ya está ya sabemos dónde está no hay problema si es que el problema es que el boomerang no quería pillarlo que es que siempre se me queda como el boomerang un poco más como por abajo supongo que tengo que tirarlo un poquito más para arriba o algo vale la pantalla de tal tía pestañas sí, sí, sí ya sé que puedo cambiar de un mundo a otro con las pestañas tío no, no ya me lo has dicho como tres veces ¿sabes? no hace falta que me lo digas ochenta con una vale a ver, a ver ¿qué tenemos por aquí? espere, espere tengo aquí un nivel de estos del 3D a tope ¿sabes? ¿por aquí arriba hay algo? bueno por aquí arriba si consigo subir arriba no, no hay nada qué guapo tío parece parece el Zelda tío es tal cual, ¿eh? es un nivel de Zelda tío jajaja esta vez la mamorrita del Zelda a tope te pegaría con algo pero no tengo nada con lo que pegarte ¿sabes? así que hostia, qué susto me he llevado que pensé que me pillaba el pincho espérate aquí abajo tiene que haber algo seguro pues con monedas tampoco hay gran cosa la verdad ¿por qué te vas haciendo de que si aquí uso fuego se me abrirá el camino hasta aquí al lado, tío? oye, pero moló un montón esto porque parece parece eso, tío parece un Zelda de todas, todas, ¿eh? pen, 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 pen pero no tengo no tengo fuego por ningún sitio, tío casi me mato, chaval casi me mato vale, voy por aquí al lado es que ya no sé si estoy avanzando en el nivel o yo qué sé, ¿sabes? o sea, yo no sé si estoy avanzando en el nivel o es que estoy yendo por un camino secreto no tengo ni idea, tío vale, mira este es un camino para pillar cosas esto está bien es la última o sea, que prácticamente me paso ya el nivel, tío prácticamente me paso ya el nivel aquí tiene que haber algo, seguro no, no hay nada bueno, por nada corre quítate de ahí fuego vale, vale, vale es que quiero conseguir el fuego, tío en algún lado tiene que haber vale, esto es el final del nivel, ¿eh? esto es claramente el final del nivel tiene toda la pinta tú, 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 sí madre mía esto ha sido nivel express, ¿eh? nivel ultra express pero, pues, pues, pues nada mira, voy a tener que venir a por más monedas claramente voy a tener que venir a por más monedas porque este nivel he estado buscando ahí la, la, la flor para poder entrar y eso ¿y esos globitos? ¿los globitos que son por terminar en seis? bueno, pues, globitos sin placer fuego artificiales eh, no sé si volverán a este nivel porque me parece como muy feo haberme lo hecho tan rápido, tío me da como, como cosita, no sé voy a entrar otra vez pero, claro, yo no he visto ninguna flor de fuego por ningún lado, tío como para decir oye, pues como aquí con la flor de fuego y tal pero, claro, es que aquí no hay flor de fuego por ningún sitio, tío que yo haya visto, claro por aquí no puedo hacer nada es que, claro, si no tengo con qué darles no tengo con qué darles, ¿sabes? es que todo así necesito una flor de fuego pero no la veo por ningún lado vale, genial encima yo cojo y me hago daño porque soy tonto y, mira y así me va que me quedo enganchado, tú aquí tiene que ser lo que digo yo o sea, estoy segurísimo de que aquí es en plan quemar esto de aquí y se abrirá el camino pero, claro, no tengo cómo hacerlo, ¿sabes? y yo no he visto ninguna flor de fuego por ningún sitio, tío esto me hace grande tenemos este camino de aquí pero tampoco se esto solo está para coger las monedas y ya, tío un poco triste, ¿no? y esta es que no hay más camino o sea, esto es lo que hay vale, por aquí no hemos entrado vamos a ver por aquí a ver qué nos encontramos que bien estaría que no tuvieran la flor de fuego bien, 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 bien bien, 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 bien ahora con cuidado, tío ahora tenemos que ir con extremo cuidado va este fuera vale, bien, bien voy con mazo de cuidado porque no quiero perder la flor de fuego ahora vamos ni de broma, chaval vale, por aquí tenemos el primero es que claro, se me hacía un poco feo el el terminal nivel así porque prácticamente no hemos visto nada el nivel o sea, es que me lo he pasado un segundito es que suena celda y todo, tío es genial esta maravilla es un maldito nivel del celda, tío vale, nos falta la primera la primera ¿dónde sacamos la primera? aquí al lado hay algo que encende o sea, matando los enemigos o algo hostia, casi la lío, eh hostia, casi la lío ahí ¿hay algo aquí? ¿y dónde estaba la primera entonces, tío? aquí una exclamación evidentemente lo está oyendo pero mira, tío mira que había una flor de fuego además de empezar no sé si es un normal profundo o algo, ¿no? vale, lo que me falta es la primera ¿y dónde está la primera, tío? se me ocurre que la primera esté por aquí pero no creo que la primera esté por aquí porque si no, no tendría ningún sentido vale, pues me falta una y no sé dónde, tío me falta una y no sé dónde dice que al principio pero, o sea, tiene que estar al principio digo, no dice nada tiene que estar tiene que estar en algún sitio por narices, tío por aquí no va a ser porque no va a ser otra vez por aquí sería ridículo que hubiera dos en el mismo lado pero en algún punto del principio tiene que haber una porque fijaos que me falta esa de ahí o sea, la primera me falta así que la primera no puede estar más para adelante porque más para adelante estaría pues en medio, la segunda, lo que sea pero sin embargo aquí yo no veo nada para hacer, tío es que por aquí no hay nada, tío y por aquí está todo el pescado vendido también no, porque ya hemos visto todo y por aquí ya hemos estado y demás ya no hay nada arriba no tengo ni idea dónde está la primera os lo digo ya, eh pero ni la menor idea, chaval aquí está la arenita esta todo muy bien el fueguito a ver si es que hay algo aquí oculto algo no no tengo ni idea dónde estará, eh que llegan dos veces que soy tonto y me meto en el fuego porque soy retrasado, ¿sabes? simplemente por ahí es rápido, tú pero claro, aquí me raya porque aquí está ya aquí está todo, tío pues no sé voy a seguir para adelante y ya está, ¿sabes? a ver que nos encontramos, no sé es que ya no realmente no me queda nada por pillar o sea con esto hemos pillado todo, ¿sabes? con esto hemos pillado ya todo porque por aquí no hay nada más en teoría pero aquí está esto porque arriba está la otra moneda como no esté, no sé por aquí escondido en algún lado raro es que lo único que se me ocurre, ¿sabes? que esté por aquí escondido en algún lado pero me moló un montón, tío el nivel este, chaval en plan Zelda a tope es que no, 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 no no hay más nada, ¿sabes? o sea, aquí ya se acaba el nivel y y evidentemente no puede estar aquí porque entonces no sería la no sería la primera, digo yo no sé pues pues no tengo ni dónde está la primera, chicos no tengo ni idea, ¿eh? o sea, está bien porque hemos cogido una hemos pillado dónde está el fuego hemos visto muchas cositas pero no tengo ni idea de dónde está la primera y seguramente será una chorrada que se vea súper fácil pero, pero oye, mira yo no lo he visto porque soy tontaco vale, vale, vale vamos a hacer un nivelito más y eso, ¿vale? pen, 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 pen hacemos este mismo este es de los pequeñitos, tío venga, vamos a hacer uno de estos chachán wow no pinta bien esto, ¿eh? no pinta bien esto yo no digo nada pero pinta pinta chunguete estoy ahora mismo dándole vuelta a dónde puede estar la primera moneda y me estoy rayando, mire pen, 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 pen 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 vale, a ver porque me da sensación de que me estoy dejando cosas, tío o sea, porque tengo la no sé la seguridad ya no es la sensación tengo la seguridad de que me estoy dejando cosas ahí atrás, ¿sabes? claro, pues esto no se puede romper ni nada, tío o sea, no creo que haya ninguna moneda escondida detrás porque es que eso no lo puedo romper de ninguna manera mira, esto no me viene mal ¿sabes? ye, 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 no te quedes ahí no te quedes ahí que me la lías es que se me hace muy raro que llevemos tanto nivel y no haya visto ni una sola moneda a la grande se me hace súper raro, tío bueno, pero ya no puedo pasar se me está haciendo rarísimo un checkpoint y no cogí ni una moneda uff 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 raro no se me está haciendo ultra raro ¿sabes? no ha seguido el Mario para adelante, tío ah, pues mira era la primera moneda, eh era la primera moneda ojo, cuidado, eh ojo que era la primera, tío vale, esto ya para el fondo, para el fondo para el fondo, para el fondo para el fondo vale, esto va girando por ahí tan tranquilo, ¿no? porque veo una sombra de un bloque ah, porque hay un bloque, loco y no la había visto yo antes que esto, esto, esto ¿qué pasa? pues mira, un fuegote me he dejado un fuegote aquí estamos tontos vale, por aquí puedo subir, ¿no? ah, mira que bien mira que bien vale, 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 vale ah, encima de estos pues perfecto vámonos venga, todo fuera y otro fuera yeeey hasta luego, Mario que me mato vale, vale, vale yo no, por aquí ya no no, no voy a ir para atrás por la sencilla razón de que ya hemos pasado un nivel que fuimos para antes con los de este y nos quedamos vale, este está bien este está bien en este no nos pasa como otra vez ese que nos quedamos en plan de ah, pues nos hemos dejado en atrás, ¿sabes? bueno, aquí aquí hay que ir vale, vale, vale aquí tendremos que uy, uy, uy casi me caigo, ¿eh? con la tontería vale, 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 vale vale, por aquí vale, por aquí, por aquí vale, perfecto ¡uh! madre mía que extremo en esa parte pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Una moneda mandado La moneda de la lastimica Mandado, ¿sabes? Vale, pues por lo menos No hemos hecho las tres en esta, tío, que es que las otras En una me he dejado La última, en otra me he dejado Que no sé cuál es la primera Me he ido dejando por todos lados, no olvides tomarte un descanso Tío, o sea, de verdad, llevo Literal 20 minutos jugados 20 minutos jugados y ya me está diciendo que descanse Que no es que no he jugado nada Loco, es que no he jugado nada ¿Cómo me puede decir que descanse? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos, espero que os haya gustado mucho Mucho, 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 si os ha gustado, dale un like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!